Gracias por ver el video. Y pues se lo lleva a la práctica de una manera muy interesante. Entonces, pues tengo muchas ganas de ver qué es lo que nos va a platicar. Les voy a poner en la siguiente transparencia el guión muy desglosado de los temas que voy a tocar. Entiendo que tenemos de una a tres para este trabajo. Va a haber un ejercicio a la mitad como para descansar un poquito. Y por eso me permití hacer una conferencia bastante extensa, que va a ser más de lo que duraría una sesión de clase. Espero que no se duerman, que se diviertan incluso un rato. Y bueno, este es el tema. No se los voy a leer, mejor se los dejo que ustedes lean el guión. Y la idea es ir pasando ágilmente por cada uno. Creo que el más importante no se lee. Dice, discusión de posibles formas en las que tú puedes contribuir al diseño e implementación de juegos complejos socioambientales. Entonces, pues sin más le entro. Bueno, empecemos hablando un poquito sobre interacciones que generan procesos complejos. ¿Podrían levantar la mano las personas que se dedican, de hecho, al tema de ciencias de la complejidad en alguna forma? Tres, cuatro, cinco, ok, como la mitad, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la idea, este primer tema, lo que voy a hacer es tratar de identificar en qué sentido voy a hablar de complejidad. Les advierto que voy a presentar muchas transparencias, algunas están muy cargadas, pero la idea no es tratar de explicarlas, no pretendo que se vea todo lo que hay en la transparencia, sino solamente como un apoyo para lo que voy a estar diciendo de manera breve. Entonces, disculpen que esté un poquito cargado, pero no es la idea que lo asimilemos todo. Todos ustedes saben que hay un entendimiento creciente de las interacciones y de lo que esas interacciones de varios tipos, físicas, biológicas, bioquímicas, sociales, etcétera, son capaces de generar. También está cada vez más claro que hay una urgencia de entender los procesos bastante complejos que hay detrás de las crisis globales del capitalismo financiero contemporáneo. No las voy a ver en detalle. Quiero resaltar la crisis educativa, una crisis en la que estamos cada vez más abrumadas y abrumados de información, cada vez más carentes de sabiduría. Al abordar la complejidad de un proceso, en un extremo, hay quienes podrían estar buscando la solución desde los enfoques de sistemas, los enfoques de las matemáticas, de la formalización, del establecimiento, identificar una serie de elementos, sus interacciones, diferentes, las funciones lineales y no lineales que las describen y con base en eso tratar de ver cómo emergen otras características de esos sistemas. Esto ha tenido éxito en algunos sentidos y en otros no. En el otro extremo, bueno, en el otro extremo hay quienes dicen, pues, no hay tales interacciones. El Buda, desde hace dos mil quinientos años, Hood, entre muchísimos otros, en su libro de la ilusión del yo, plantea que tu mente genera y es esclava de sus propios engaños. El yo, plantea Hood, es una composta de recuerdos y preocupaciones, no existe de manera inherente y cuando esta idea se lleva no sólo al yo, sino a todas las cosas, entre comillas, llegamos a que en realidad no hay objetos con existencia inherente que interactúen. Que muchas de las propiedades como el yo, o sea, a la vez, esto nos lleva a que muchas de las propiedades como el yo, como este piso, como ese sillón, son propiedades que emergen de esas interacciones. Estos dos extremos los planteo para recordar que hay un enorme debate desde muy pragmático hasta muy filosófico acerca del concepto de complejidad y qué tanto podemos incluso llegar a entender lo que es complejo y lo que no lo es. Pero yo me voy a situar en una posición ecléctica, como tratando de recoger un poco los beneficios de estos extremos y todo lo que hay en medio, y para esta plática, que me voy a centrar sobre todo en interacciones y cómo aprendemos a navegar estas interacciones, voy a partir de que la complejidad, de la que voy a definir más adelante, de una estructura o un proceso, surge y tiene un efecto sobre las interacciones de sus subprocesos, subprocesos a los que llamamos cosas, componentes, etc. En las últimas décadas hemos comprendido, quienes estamos metidos en complejidad, cosas que vienen desde la teoría de sistemas, el hecho de que hay interacciones directas e indirectas, de que hay retroalimentación, de que lo que importa es menos los elementos y más la red y arquitectura de esta red y los procesos que pueden emerger de ellos. Entonces, hemos entendido que hay, perdón, retroalimentaciones directas, a las que llamaré avalancha, se retroalimentan positivamente, retroalimentaciones inversas, que le llamo el efecto lancha, de control, y además, algo que hemos comprendido y que también viene de la dinámica no lineal, es que estas interacciones entre cualquiera dos elementos pueden ser no solo necesariamente inversas o directas, sino que a veces, dependiendo, pueden ser la una o la otra. De ahí, sale la idea de que una misma interacción, por ejemplo, entre A y C, en un intervalo de A es directa, en un otro intervalo de A es inversa, y dependiendo de qué tan fuertemente no lineal es esta relación, el comportamiento de C en el tiempo nos puede dar, converger hacia un punto fijo, es un orden de punto fijo, puede generar, puede converger a oscilaciones periódicas, de periodo 2, de periodo hasta periodo N, hablaríamos de un orden periódico, y tenemos después que también pueden generar oscilaciones aperiódicas de tipo caos determinístico. Hemos comprendido que un mismo sistema, o en este caso, este arroyuelo, que está por llegar al mar corriendo sobre arenas volcánicas, dependiendo de la profundidad, que va de aquí hacia allá, se va haciendo más profundo, ese cambio en profundidad va cambiando el régimen de oscilaciones, que pueden ustedes ver acá, y hay un cambio abrupto, donde casi desaparecen las oscilaciones, se vuelven bastante aperiódicas, o sea, de repente una superoscilación periódica, ¿verdad? En la realidad podemos palpar estos comportamientos de las interacciones. Hemos comprendido también que un mismo proceso puede tener diferentes atractores dinámicos, y que estos atractores pueden ser autoorganizados, y que diferentes arreglos iniciales de los agentes que están interactuando, bajo la misma regla, te van a conducir a esos diferentes atractores. Aquí tendríamos, agregando al que ya vimos, ¿verdad?, de las oscilaciones, pues tenemos el espejo de agua, que es estacionario, estas ondas que se mueven en una dirección, sería un solitón, o este remolino, que podría ser el de agua, de un huracán, o cualquier otro tipo de sistema en espiral. Ahora, cada una de estas dinámicas requiere una estrategia distinta para navegarla, ¿sí? También, eso tiene consecuencias muy prácticas, no es lo mismo navegar aguas tranquilas, que aguas de periodo N, que aguas aperiódicas o turbulentas. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿hay dinámicas adicionales que navegar, además de estas? ¿Sí? Las dinámicas a las que les podríamos llamar propiamente complejas. Aquí lo que ven es un péndulo invertido que está en las cumbres de Aguaselva, Chiapas. Y vean ustedes cómo este péndulo está a su vez coronado por una pequeña selva con árboles de 10, 15 metros. Esta imagen, que para mí es impactante verlo en vivo y en Chiapas, me recuerda que la naturaleza es inestable. La inestabilidad es la norma, no la excepción. Pero que dentro de ella hay oportunidad para la autoorganización de procesos complejos. Entonces, es decir, cómo es que puede haber esta enorme inestabilidad y sin embargo en esta inestabilidad surgir procesos de autoorganización. La metáfora de Perbach sobre la pila de arena me parece que es excelente para entender eso. Aquí me imagino algunos lo han oído hasta el cansancio. Lo que quiero resaltar es que algunos procesos se autoorganizan en este estado muy interesante llamado estado crítico, en los cuales aparentemente la misma causa puede generar que en estos convivan la persistencia, la innovación y la revolución. Es decir, aquí en esta gráfica la que tenemos el número de granos en las avalanchas en el eje de las X y en el eje de las X la frecuencia de estas avalanchas tenemos muchísimos pequeños eventos que son como perturbaciones que no comprometen la persistencia del sistema a otra escala tenemos algunas más grandes que pueden generar innovación y evidentemente aquí lo estoy diciendo de manera metafórica y algunas grandes avalanchas grandes cambios que pueden ser cambios biológicos cambios sociales lo que ustedes gusten que generan verdaderas revoluciones en el proceso. Retomando todo esto entonces viene la pregunta y ahora ¿cómo le enseñas es esto? a chavas y chavos de prepa de licenciatura de posgrado incluso en mi experiencia no es fácil no es fácil que la gente pesque todo eso nos lleva al problema de qué tipo de herramientas didácticas podemos generar para que la gente no lo vea esto como conceptos sino lo palpe de alguna manera. en el laboratorio de procesos complejos socioambientales hemos venido impartiendo un curso de maestría y doctorado y generado algunas herramientas de simulación para la academia les voy a mostrar un ejemplo rápidamente antes de que entremos en materia de y qué onda con la gente rural este programa que les voy a mostrar a ver si se deja este programa es un programita que escribí que se llama el alquimista no lo voy a describir en detalle pero es un autómata celular en dos dimensiones en el que cada vez en que cada elemento va a interactuar con los ocho vecinos que lo rodean la regla de interacción con los vecinos es una función aritmética arbitraria es increíblemente arbitraria o sea no modela nada de la realidad en concreto es una operación aritmética pero que un parámetro cambia para cada una de las ocho celdas que rodean a la celda en cuestión eso es todo lo que varía entonces cuando vean estos ocho números lo que dice es el vecino uno tiene el parámetro dos el vecino dos tiene el parámetro cinco etcétera bueno aquí este ya es el resultado de haber puesto aleatoriamente seis componentes si vamos a pensar por que son seis proteínas que tú pones en un en un mundo y las vas a dejar interactuar bajo estas reglas a ver qué construyen aquí lo que construyeron es lo que vemos aquí ¿quién de ustedes piensa que esto que vemos aquí es una estructura compleja o un proceso complejo? levanten su mano por favor Carlos dos ok bueno si le damos dinámica si le damos dinámica bueno imagino que una de las razones por las cuales podríamos pensar que es un proceso complejo es por el patrón que emergió es un laberinto bastante intrincado en ese sentido es complejo si le decimos muévete y lo observamos espero que a nadie le vaya a dar una jaqueca ¿verdad? pero si lo observas te das cuenta que realmente es un proceso de periodo dos solo está haciendo esto ¿verdad? un dos un dos pasa de negro a gris digo de rojo a gris rojo a gris rojo a gris es decir en ese sentido dinámico es increíblemente sencillo ordenado aunque generó un patrón bastante abigarrado ahora lo voy a pasar a modo manual y le voy a dar este estas ocho valores y vean lo que va a ser ahí están otra vez las seis proteínas en un espacio a diferentes colores bueno cada color es una proteína y vamos a decir que hay unas que son calientes y otras proteínas que son frías frías son verde amarillo calientes son naranja rojo le decimos haz tu cosa ¿no? espérenme aquí sí entonces aparecen si se fijan aparecen dos procesos aparece el proceso caliente que pareciera como unos como unos solitones que van así parpadeando pero que de momento a momento también tienen cascadas es decir tienen avalanchas pequeñas medianas no hay realmente muy grandes y luego tenemos estas cositas verdes con amarillo yo les llamo iguanas dientonas ¿verdad? pero que son como otro otro proceso ahora por favor imagínense que esto es un el rojo es un sistema inmune son proteínas que se organizaron en un sistema inmunológico y que son capaces de lidiar con ese sistema frío que se quiere reproducir y que es un patógeno ahorita ya corrió casi mil iteraciones y el sistema inmune no ha podido destruir al patógeno por supuesto esto es una súper súper simplificación si hay algún inmunólogo inmunóloga aquí seguramente se le están erizando los vellos ¿verdad? ¿de qué se trata esto? es una metáfora la idea es que aquí tengo un proceso autoorganizado luchando entre comillas con otro a momentos parece que va a lidiar con él y a momentos vuelve a surgir ¿sí? yo preferiría al final pero si es algo que se está volviendo muy confuso con mucho gusto ajá en este caso lo probabilismo o sea si le metiéramos azar a este proceso sí sí aquí la condición inicial es aleatoria y a partir de ahí todo es determinístico todo el mecanismo aquí que estás viendo es totalmente determinista ahorita ahorita lo voy a dotar de aclarar aquí llegamos este es un ya tenemos un proceso donde el sistema inmunológico logró eliminar al patógeno ¿verdad? al sistema patógeno o al proceso patógeno este yo diría que sigue siendo complejo porque a momentos sigue teniendo avalancha sigue teniendo innovación sigue siendo capaz de crear y aunque ya no lo expliqué la manera en que logró eliminar al otro siempre fue a través de las avalanchas si una de esas iguanas dientonas quedaba atrapada en una zona que ya no tenía avalanchas persistía para siempre pero en el momento que ocurre una avalancha entonces eso es lo que es capaz de generar un comportamiento que en este caso es capaz de eliminar yo diría que es complejo en el sentido de que puede de que es una mezcla de comportamientos estacionarios periódicos y de avalanchas que pueden generar comportamientos ¿cómo se llama? de funcionales desde un punto de vista antropocéntrico ¿verdad? nosotros somos los que estamos definiendo si es complejo ¿no? bueno entonces me apresuro y digo bueno pues se tardó demasiado este proceso ¿verdad? vamos a ver si cambiando un parámetro vamos a jugar un poquito y vamos a ver si cambiando un parámetro lo vamos a pasar de 2 a 3 y le digo C-TUP a ver si cambia algo en esto ahí otra vez vuelven a aparecer las el patógeno en este esta matriz de proteínas autoorganizadas inmunológicas y en un tris se las echaron es decir la eficiencia del sistema mejoró increíblemente pero nos podemos poner ambiciosos ambiciosas decir oye pues lo quiero todavía más rápido y entonces le subo a 4 esperábamos que fuera más rápido pero aunque ya no lo voy a dejar ahí por los siglos de los siglos ahora ya tenemos un sistema de coexistencia el sistema inmune al haberlo llevado un paso más adelante este parámetro ahora ya no es capaz de eliminar al proceso frío o al patógeno ¿verdad? en mi metáfora eso nos está hablando lo que les acabo de mostrar hasta aquí nos muestra varios aspectos de lo que podríamos llamar complejidad quizás yo lo dejaría para una discusión al final si gustan ahora por último aquí diríamos bueno pues entonces lo que me conviene es regresarme al caso previo donde fue super eficiente si ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre me quedo en medio donde alcancé la máxima eficiencia de mi sistema pero vean lo que pasa si este sistema lo perturbo le voy a meter que a las 100 iteraciones a las 100 iteraciones perdón a las 300 iteraciones le voy a aventar 100 granitos de las 6 proteínas le voy a aventar al azar a ver que sucede fíjense el numerito arriba cuando llega a 300 por favor fíjense a ver que sucede aquí no se alcanza a ver pero ya estamos en el 170 y vean como tanto el rojo como el verde se está comportando como un proceso en estado crítico un proceso en estado de avalancha generando avalanchas de diferentes escalas ya pasamos el 300 ¿alguien vio algo? ¿alguien vio cambiar algo? ¿eso qué quiere decir? que el proceso absorbió la perturbación instantáneamente ahora vayamos a aquel caso previo en donde todo funcionaba de maravilla le damos otra vez en menos de 300 nos debe de eliminar a todo el verde y amarillo ya no nos va a quedar patógeno esperamos a que llegue a 300 está en 240 es un sistema inmunológico padrísimo ¿verdad? limpia todo le avientas otra vez verde-amarillo el verde desaparece y miren lo que hace el amarillo acaba con el sistema inmunológico no voy a entrar ahorita a discutir este ejemplo y repito es completamente esquemático metafórico estilizado pero nos ha funcionado bien como herramienta didáctica para que las personas se acerquen mucho más de manera mucho más tangible a la idea de complejidad ¿habría alguna objeción así terrible decir no esto no tiene nada que ver con complejidad a ver vuelve a empezar nos estás dando gato por liebre o continúo con lo que sigue ¿estamos bien? bueno entonces ahora sí voy a ir más rápido entonces ya desde Wolfram él había hablado de esta cuestión de los diferentes regímenes en los que pueden entrar este tipo de sistemas de autómatas celulares los estacionarios de punto fijo el otro extremo que es la turbulencia las oscilaciones periódicas como el triángulo de Sierpinski y situaciones donde hay interacción entre orden y turbulencia y periodicidad que es lo que estamos usando como metáforo de complejidad y esto es muy diferente de un patrón aleatorio como el azar ¿verdad? entonces si vemos este brócoli este es un tipo de brócoli que no es común en México pero que es impresionante podríamos decir como ya nos sugería Carlos hace rato esto es complejo perdón eso va más adelante podemos decir esto es complejo porque hay muchas partes en interacción y donde hay muchas partes en interacción hay la posibilidad de que surja un proceso complejo otros pueden decir no es complejo porque hay no linearidad otros es complejo porque genera un patrón abigarrado como la figura primera que presenté y finalmente habría quien dice esto es complejo porque no todas perciben esto como complejo la dificultad de la mente para decidirse bueno desde la perspectiva que presenté en realidad de manera así en términos muy restringidos aquí tendríamos que aceptar que hay un orden que hay un fractal autoorganizado un proceso lo llevó a una organización a ser un cristal fractal mientras que en esta concha si se manifiestan esas características de complejidad que mencioné aquí pues ya no hay creatividad después de un punto ya no hay creatividad se repite y se repite y se repite el proceso aquí puede haber creación de nuevos patrones continuamente exploración de muchas posibilidades y por lo tanto adaptación bueno esto ya lo vimos ya lo vimos varios autores y autoras que han dedicado su vida a la investigación de procesos complejos han señalado ya en su madurez después de muchos años de trabajar en esto que es urgente socializar entre amplias sectores de la población las ciencias de la complejidad sin restar por ello rigor científico y capacidad analítica y sintética esto nos parece que es necesario dirigir el esfuerzo tanto a la población urbana como rural hoy existen carreras sobre procesos complejos aquí en la UNAM digo bueno aquí en la UNAM en la UACM etcétera en el medio rural es un desierto el tema socializar socializar las ciencias de la complejidad los medios masivos de comunicación ya están seduciendo a las masas urbanas con su particular visión de complejidad es un término que ahora se usa muy sexy para muchas cosas y bueno también la sabiduría y picardía popular ya tiene su propia versión en una pizzería de Sudáfrica de lo que quiso decir James Clay del caos al orden es un cotorreo de que mezclando todo el mito militarista de los Estados Unidos prepararse y servir nuestra tarea es nuestra obligación es convertir el caos en orden en fin es cotorreo pero refleja que la gente le gustan estos términos y bueno incorporar las ciencias de la complejidad a la educación básica mexicana es un enorme reto y a ver aquí que estas sí te las tienes que saber ¿verdad? ¿cómo se genera el caos? en ese panorama nos preguntamos ¿es posible llevar estos temas estos planteamientos esas herramientas a quienes no leen ni escriben? entonces nos tenemos que preguntar ¿qué tan compleja es la mente de la vecina rural? porque aquí lo que quiero mostrar no es si quienes nos dedicamos al estudio de la complejidad de manera abstracta rigurosa académica tenemos tareas y temas de investigación en el medio rural sino si la población rural necesita merece quiere puede adiestrarse en estas disciplinas en sus propios términos esa es la pregunta hay investigación de procesos complejos rurales la pregunta es si la población rural algún día va a ser candidata a aprender estos temas y a usarlos sobre todo para su propio beneficio entonces vamos a atisbar en la mente compleja del campesino mexicano cuando vemos el arte mexicano el arte mexicano y algunos otros son una manifestación de esta riqueza de elementos y de interacciones estas son cuestiones productos del arte mexicano convencional tradicional y esto es el trabajo de un artista plástico campesino maya tojolaval un buen amigo que vive en San Cristóbal de las casas sus incursiones en la escultura la pintura los textiles la fotografía que a mí no me queda la menor duda de su de la riqueza con la que ve el mundo y su capacidad para captar la complejidad del mundo que la mayoría de la gente está en condiciones de desnutrición de pobreza tales que aparentemente no tiene este tipo de de visiones en parte no sabemos si es cierto o no y en parte se debe a todas esas condiciones pero no quiere decir que no hay un potencial enorme y a qué se debe esa riqueza esa posibilidad de una mente compleja entre la gente del campo para empezar que viven en territorios que de suyos son complejos en muchos sentidos la biodiversidad que tienen el tipo de terreno la riqueza de interacciones el carácter turbulento y organizado a la vez de todos los elementos que constituyen esta es gente gente que puede sacarle productos puede sacarle alimentos a las piedras y terrenos sumamente irregulares es gente que cuando considera un recurso o una especie como la palma real en este caso cuando tú les preguntas todos los factores las interacciones directas e inversas que están involucradas es un ejercicio que hicimos con jóvenes Mijes de la Sierra Mije ellos te plantean todo esto todo lo que tiene que ver con que la palma real tenga posibilidades de persistir o desaparecer en sus predios vean la cantidad no voy a entrar al tema al detalle pero la gente tiene una mente llena de interacciones de retroalimentaciones de aspectos que abordamos cuando pensamos en complejidad este es el esquema de todas las cosas en las que tiene que pensar un ganadero de la Sierra Madre de Chiapas si los que vivimos de un salario nos tenemos que preocupar de antes de ir a cobrar ahora de ver que en la tarjeta nos lo depositen y organizar tres o cuatro o cinco actividades esta gente organiza 20 25 actividades continuamente todas ellas llenas de incertidumbre pues imagínense el tipo de mente que se desarrolla cuando estás administrando una unidad doméstica con todo esto el mexicano rural se le ha llamado el milusos el multiusos es gente que realiza una gran diversidad de actividades pero esta actividad de esta diversidad hay que ubicarla socialmente es gente que no solo está realizando técnicamente estas actividades sino que a través de ello está estableciendo también una mirada de relaciones sociales de relaciones con la tierra con el trabajo con el capital con un montón de actores y la posición del productor pobre rural hoy es bastante difícil vive en un territorio organizado con base un modelo dominante de configuración territorial al que llamo divergente en donde el planteamiento es la gente tiene que vivir en las ciudades el campo productivo tiene que dedicarse a la agroindustria y las zonas todavía boscosas tienen que volverse fortalezas ecológicas inexpugnables donde no entre la gente ya no voy a detenerme mucho pero el pobre rural ha asumido el rol de servidumbre a esos tres procesos y en México en particular donde tenemos la propiedad de Gidal sigue siendo dueño de buena parte del territorio no se ha logrado esta separación precisamente por el sistema que tenemos en México pero la tendencia es a esto muchos de estas personas tienen su patrimonio al borde del colapso pero no pierden el buen humor navegan la complejidad de su modo de vida con agilidad táctica si ya se te fregó este cultivo muévete a otra cosa migra haz esto haz lo otro pero también dejando el proceso a largo plazo la parte estratégica en manos de Dios de alguna manera podríamos pensar que en una sociedad dominada por lo caliente son estas pequeñas islas de sociedades frías que están ahí sobreviviendo como pueden adaptándose moviéndose desapareciendo y volviendo a surgir es decir ese es el tipo de complejidad a la que se están enfrentando cotidianamente como en la simulación que les presenté de manera metafórica desde hace ocho años venimos desarrollando investigación de acción participativa en una región de la Sierra Madre de Chiapas que se llama La Sepultura donde hay una plétora de actores que impulsan proyectos privados y políticas públicas que influyen en los modos de vida y en las decisiones de uso del suelo de sus habitantes son muchos son muchos más que los que estoy presentando acá en general podríamos decir que se trata de una relación de poder muy asimétrica entre actores y entre campo y ciudad persiste en una en todas las cuencas de esta área pero ejemplifico con la cuenca del río El Tablón una tensión entre la agencia de conservación la CONAM y la gente local que ve el territorio de manera diferente aquí tienen ustedes a un grupo de actores discutiendo la resinación de los pinos vean toda la gente involucrada diferentes tipos de actores actores externos actores locales imagínense la red social las tensiones la turbulencia que se puede generar la complejidad que se puede generar en estas condiciones aquí les presento a una familia cuatro generaciones estas personas viven un proceso sumamente dinámico de cambio en cuatro generaciones pasaron de ser siervos de rancho casi esclavos a dueños de la tierra corporativizados por el PRI a caminos neoliberales metidos en mercados de pagos por servicios ambientales y otros mercados internacionales a ecosiervos nuevamente sin tierra en 40 años han visto han tenido que cambiar continuamente los usos del suelo y como producto de todo lo anterior si uno hace una gráfica estilizada de los grandes conflictos que se han presentado en la zona en el eje de las X el tiempo en el eje de las Y es el grado de tensión entre el actor local y los actores externos ve uno de estas continuas subibajas que ahorita se acaba de volver a disparar por la epidemia de la arroya que le dan un golpe muy severo a la producción de café entonces como académicos involucrados en esta reserva estamos dispuestos a colaborar con varios actores ese es nuestro papel pero con particular atención a los pequeños y medianos productores quienes en su interacción con otros actores casi nunca tienen el poder de negociar en condiciones favorables sus intereses buscamos apoyar los esfuerzos de este sector por ser actores centrales en la gobernanza de su territorio pero el hecho que seamos pro-campesinos no quiere decir que seamos acríticos o que no podamos discutir abierta y sinceramente con la gente en donde también tienen ellos una serie de talones de Aquiles que les impiden tener las condiciones para negociar y estar al frente de la gobernanza de estos territorios entonces en los últimos ocho años he tenido la fortuna de coordinar un proceso al que se han sumado muchas investigadoras investigadores y estudiantes hemos ido cubriendo estos temas que no voy a detallar pero que abarcan varios de los aspectos que nos permiten ir entendiendo los procesos y todo eso se hace con la participación de la gente yo me centro hoy en este aspecto de nuestro trabajo que son los juegos de roles y simuladores socioecológicos ahí les enlisto algunos juegos de tablero que hemos desarrollado y juegos de simulación sobre todo en NetLogo que abordan diferentes aspectos del problema gente manantiales lázaro resortes ajedrez azteca lindísima suci agrodiversidad lázaro en versión abm y café azteca veamos entonces un poquito que es esto del juego de roles hoy yo vengo a hacer una invitación a que quienes están trabajando en cuestiones de matemáticas de modelación de simulación de complejidad puedan sumarse aportar parte de su tiempo su esfuerzo apoyar ese tipo de procesos esa transparencia se las presento porque cuando yo inicié mi trabajo de modelación mi trabajo tenía muy poco que ver con estas cosas que ahora estoy haciendo empecé con cosas de modelación de policultivos ecofisiológico y poco a poco me fui atreviendo a entrarle a cosas más de tipo didácticas y cada vez más pasar buscar la realidad rigurosa y dura más no existe a usar la fantasía los escenarios literarios el drama como forma educativa empezamos a desarrollar software amistoso con los usuarios para explicar una serie de conceptos de sistemas dinámicos para explicar el concepto de sustentabilidad a través de este drama en tres actos con agentes individuales para ver efectos de autoorganización de comunidades biodiversas y fuimos comprendiendo que con la motivación adecuada y construyendo capacidades todos los actores pueden identificar metas problemas variables y parámetros y generar modelos estilizados que representan sus procesos productivos sus territorios e interacciones sociales estos son cañeros algunos de ellos estudiaron técnico agropecuario pero no nunca se habían pensado en sentar en una computadora tratar de construir un sistema y en un día y medio lo estaban haciendo con cierta confianza por otra parte descubrimos que a las personas rurales les gustan los juegos aunque como parte del proceso de colonización cultural la gente ha perdido la capacidad en el campo de este tipo de juegos estratégicos de juegos que requieren otro tipo de habilidades que no da el fútbol también descubrimos que la gente era capaz de generar juegos partiendo de juegos convencionales como serpientes y escaleras parcase y otras cosas generar cosas como este hombre verde contra vaquero donde el hombre verde quiere llevar al otro extremo del tablero árboles para reforestar y vaquero quiere al contrario meter sus vacas estos esfuerzos caben dentro de una corriente de trabajo que está creciendo y que tiene un enorme potencial que es lo que se llama modelación acompañante creada desde Francia se ha extendido a África a Asia poco en Latinoamérica y en el cual estamos participando activamente nuestros juegos tienden a ser más estilizados más estratégicos y me atrevería a decir que más emocionantes porque son más estilizados permiten a la gente enfocarse en la cuestión estratégica y formamos parte de esta comunidad estos juegos generalmente tienen una parte de tablero y una parte de simulación el simulador puede reproducir completamente el juego incluso se le pueden meter agentes sociales que toman el papel de los jugadores de carne y hueso aunque hay problemas con eso o pueden ser de apoyo para computar algunas cosas importantes que están ocurriendo en tiempo real en el juego les voy a presentar muy rápidamente algunos de estos juegos que hemos hecho este es Lázaro es un juego que modela el colapso fractal de bosques suelos y agua y la relación de catástrofe en el sentido de René Tom entre la tasa de innovación silvopastoril y la posibilidad de restaurar uno diría que hablar de colapso fractal catástrofe de Tom son términos que un campesino o una campesina jamás entendería no se los explicamos en esos términos trabajamos con ellos el juego y la gente va descubriendo la manera en que van colapsando a través de una escalera del diablo los recursos o sea de una manera no lineal aquí ven ustedes gente que nunca se había sentado en una computadora estos jóvenes están muertos de risa de ver colapsar de repente sin esperarlo de repente se les colapsa una parte de su territorio risa nerviosa o que querrá decir verdad es un misterio pero la gente se divierte en este proceso y si aprende cosas por lo que nos han dicho este otro juego resortes que quiere decir redes sociales y ordenamiento territorial sustentable lo que pretende es ver de qué manera la confianza entre los jugadores les hacen tomar decisiones respecto de dónde y con quién aliarse para usar el suelo y buscar economías de escala beneficios de otro tipo etcétera finalmente el juego más desarrollado que tenemos se llama manantiales de la sierra es un juego que empezó de manera muy rudimentaria hace ya como seis años ha ido mejorando esta es la versión deluxe y es un juego que explora dilemas de coordinación y cooperación entre productores que puede haber con presencia o no de actores externos que influyan en esas decisiones este juego ha sido jugado por gente de los cinco continentes esto fue recién en un congreso en Montpellier delegados internacionales ahí en el congreso se hizo en los jardines ahí de la ciudad un torneo de varios juegos aquí está la gente jugando pero lo más importante para nosotros es que es un juego que pudimos jugar con los propios productores de la sierra y este artículo está por salir se llama cuando se aproxima la muerte revirtiendo o explotando la inequidad que emerge en un juego complejo de uso del suelo si vemos la inequidad como un proceso emergente y que hace la gente con el problema jugamos con 108 campesinos y con 116 académicos y los resultados son totalmente diferentes el tipo de estrategias que generan unos y otros a quien le interese con mucho gusto les mando los artículos de hecho las estrategias de los académicos son de preocupar aquí estamos jugando un juego en un taller internacional de Comod en donde se usó el caso de la sepultura como el modelo para durante toda una semana discutir qué implica construir un juego entonces este tipo de juegos la palabra juego tiene un sentido peyorativo mucha gente dice ah te dedicas a juegos eso es ciencia de tercera en realidad me permito decir que involucra todo un conjunto de disciplinas no se las leo se las pueden ver aquí y es muy demandante y es una de las razones por las cuales estoy hoy aquí para invitarles a ustedes y a gente que ustedes conozcan a que puedan participar que puedan apoyar estos procesos porque estoy seguro que desde el campo temáticas aplicadas de la computación de sistemas complejos podría haber mejoras sustanciales en mucho de lo que se está haciendo en la segunda parte de esta plática lo que voy a hacer es presentarles uno de los juegos me centré sobre todo en juegos de uso del suelo que son estos este es un juego a nivel parcela y este es un juego a nivel de un arbusto de café y me voy a dar pasos atrás en el aspecto de complejidad no para abordar esta cuestión de procesos críticos autoorganizados sino algo mucho más sencillo que son las redes de interacción en este caso interacciones entre un conjunto de organismos que pueden o no generar procesos de control de la enfermedad de la roya a ese nivel es que vamos a abordar complejidad en lo que sigue esta plática entonces déjenme platicarles un poquito de esta pandemia muy rápidamente el café pues es un producto quizás el producto alimenticio más popular a nivel mundial y está creciendo bestialmente en China y en esos países que no participaban en esos mercados nada más en Chiapas se producen 250 mil hectáreas México es el segundo o tercer productor de café a nivel mundial y depende es el segundo o tercer producto de entrada de divisas del país es un producto estratégico de él viven cientos de miles de campesinos en nuestro país jornaleros en fin productores hay toda una cadena y hoy está en seria crisis en una parte este producto ha visto después del surgimiento del neoliberalismo una condición de volatilidad incertidumbre de irregularidad increíble es de las cosas donde más patentemente se ha visto el efecto de la liberación de los mercados entonces para acabar la de amolar le cae la roya la roya no es una enfermedad nueva se vio por primera vez en 1867 en Ceilán acabó con el café y de ahí es que se pasaron al té negro de Ceilán famoso si no ahorita estarían produciendo café y así se ha movido en los 150 años pasados hoy tuvimos una epidemia hace 40 años en México que llevó a arrasar los árboles de los cafetales para supuestamente detener la roya y hoy se está repitiendo deja los arbustos así se pierde en México ya se perdió este año 50% de la producción de café que va a repercutir en lo que tú vas a pagar por el café entre otras cosas y por lo poco que van a recibir los productores la enfermedad es producida por el hongo Emelia Bastatrix es ese como moho que le crece a las hojas y los deja así ya muchos productores en este proceso que les decía táctico de adaptación muy rápida están rápidamente quitándole los árboles o diciendo pues mientras que se ve si sí o no ya le voy a empezar a sembrar otros cultivos abajo en este caso frijol de mata o sea la gente se mueve a buscar alternativas pero son poco promisorias las posibilidades una de las cosas que está ocurriendo es que agiotistas y bancos privados están llegando a ofrecer créditos usurarios a la gente para que transformen sus cafetales entonces viene un proceso de apropiación de la tierra como no se ha visto en mucho tiempo no solo consecuencias ecológicas económicas sino sociales de largo plazo entonces pues suena así como medio ridículo ponerse a jugar con esto ¿verdad? habiendo esta crisis cuando está ardiendo Roma yo les voy a hablar de este juego para entender las múltiples interacciones entre seis especies de insectos que influyen en la abundancia de dos organismos la escama y indirectamente a través de ella en la arroya en los cafetales este trabajo se basa en 15 años de investigación por parte de estos dos colegas y sus colaboradores Ivette Perfecto y John Vandermeer son líderes mundiales en el campo de la agroecología la agroecología más seria más fuerte más rigurosa que se hace en el mundo yo diría que la hacen estas dos personas y este libro para gente que trabaja en sistemas complejos se los súper recomiendo está lleno de aplicación de teoría de complejidad es súper interesante que acaba de salir hace dos semanas o tres bueno en un primer etapa de la investigación publicaron en Bioscience la red la historia natural de un conjunto de organismos que influyen en crear una red autónoma de control de varias plagas dentro del cafetal en un segundo artículo abordan el problema de la arroya desde una perspectiva de la ecología teórica y ven que es posible predecir teóricamente primero que puedes tener puedes no tener la enfermedad estar en un equilibrio bajo o puedes tenerla y que tienes un sistema de catástrofe y de bifurcaciones interesantes donde puedes pasar según los parámetros ecológicos de una condición a la otra lo que están diciendo es que esto está cañón no es un problema que se soluciona fácilmente la pregunta es cómo trabajas esto con los productores qué métodos educativos pueden funcionar entonces con los productores y hoy con ustedes vamos a hacer un pequeño ejercicio de tratar de entender esta red para ello usamos esta idea de que qué relación hay entre un coyote y un frijolar la gente contesta pues ninguna pero qué tal cuando metemos al conejo el conejo es uno de los principales enemigos de un frijolar por lo tanto le vamos a poner una carita enojada y vamos a decir este perjudica y con la rayita señalamos a quien alguien piensa que el coyote no tiene nada que ver con el frijol o piensan que sí puede tener algo que ver con el frijol qué carita le pondríamos al coyote en dirección al frijol feliz ¿verdad? ¿por qué? exacto porque el coyote perjudica al que perjudica al frijol y hay el dicho árabe que dice el enemigo de tu enemigo es tu amigo bueno con esto explicamos a la gente la nomenclatura la semántica bueno la herramienta que vamos a usar para el lenguaje que vamos a usar para denotarlo entonces empezamos aquí tienen al arroya aquí tienen al escama es un pequeño insecto que es como un es como un pulgón pero ya césil ya no se mueve vive fijo chupando sabia y puede convertirse en una plaga pero lo interesante es que a él le cae un hongo que se llama el hongo blanco que le perjudica y lo interesante es que juntos él se convierte en un huésped alternativo en el sentido de que este hongo blanco también puede perjudicar al arroya vean ahí como el hongo blanco está parasitando al arroya entonces la presencia del escama atrae al hongo blanco y al estar ya allí cuando llega al arroya le puede brincar fácilmente esa es la relación de hospedero alternativo que prepara las condiciones entonces juntos son dinamita vamos a decir juntos van a ponerle cara fea al arroya ahora desafortunadamente el escama también tiene un enemigo natural que es la avispa mata escama es una avispa muy pequeña el tamaño de un grano de sal probablemente nunca lo han visto que es capaz de inyectarle sus huevecillos al cuerpo del escama un animal al que un avispa parasitoide le inyecta huevos se ve así si alguien creía que tenía mala suerte piensa otra vez este si tiene mala suerte tiene más de 500 gusanos dentro de su cuerpo listos para reventar y convertirse en avispas a su vez la escama también tiene otro enemigo que es una catarina una catarinita que no es la naranja que conocen sino es gris y en su estado adulto es así y en su estado larvario es un como gusanito lleno de palitos como de prit con el que pegas papel ese prit lo hace blindado nadie se quiere meter con él porque si lo mastican se les pegan las mandíbulas entonces anda bastante protegido entonces fíjense vayan viendo las relaciones ¿verdad? este perjudica al que perjudica la arroya este perjudica al que perjudica a la arroya hay un organismo hay otra avispa la que vamos a llamar la matalarva que perjudica al que perjudica al que perjudica a la arroya le puede poner también huevecillos ahí si no es inexpugnable y luego resulta que la escama produce una gotita de miel chupa sabia de la planta y por la cola arroja una gotita concentrada de azúcar ¿por qué lo hace? eso es un gasto de energía resulta que hay una hormiga que vive en los árboles de los cafetales con árboles que baja recorre patrulla el arbusto y vive de la miel de esta es como un ganadero o ganadera que todos los días cosecha la leche entonces este es el atractor de la hormiga ¿y para qué quiere la escama que la hormiga esté allí? la hormiga es muy agresiva ataca a la mamá catarina no se la come pero le dice la espanta hasta que la logra sacar del lugar y ataca todo lo que puede con la larva no puede miren las mandíbulas llenas de prita pero entonces la hormiga el papel que juega es de que va a espantar a la mate escama y por lo tanto esa amiga de la vaca que le da de comer espanta a la catarina pero desafortunadamente desafortunadamente también espanta a la mata larva que perjudica a la que perjudica a su vaca vean como hay una relación ambivalente para acabar el cuadro tenemos a la mosca decapitadora la mosca decapitadora es tan pequeña que tampoco nunca la han visto esta llega se le para en el cuello a la hormiga le pone un huevecillo el huevecillo crece y como alguien sale algunas semanas después la cabeza se cae momificada y sale la vispita que ya se comió el seso la mosca tiene dos efectos uno es directamente consumir a las hormigas y la otra es que cuando la hormiga siente la presencia de la mosca adopta una posición de pararse levanta las manitas y dice no se mueva nadie para que no nos vea igual que en los zombies de las películas que cuando no te mueves no te ven esa es la estrategia de la hormiga no moverse pero por supuesto cuál es la consecuencia que entonces la catarina y la mata escama aprovechan para fregar a la escama también la mata larva aprovecha para fregar a la catarina larva que frega al escama muy bien entonces hacemos una pequeña interrupción de tanto rollo les voy a dar una hojita Carlos se lo pasa cada quien tome una por favor no le pongan su nombre pero si pónganle un seudónimo no le pongan superman o mujer maravilla porque va a haber demasiados pero pónganle algún seudónimo por favor y aquí tengo plumas todo el mundo tiene pluma muy bien gracias todo el mundo tiene la hojita bueno les explico lo que les voy a pedir que hagan vamos a tratar de reconstruir todas las relaciones que les acabo de mostrar por ejemplo estas dos ya se las estoy regalando porque son obvias ya sabemos que el hongo blanco o sea en cada una de esas especies les estoy poniendo una o más caritas y aquí por ejemplo el hongo blanco tiene una carita entonces yo puedo decir esta carita con esta cara a cuántos puedo conectar al hongo blanco pues uno de ellos es el hongo blanco le pone cara fea a la roya entonces de la carita saco al cuerpo no de carita a carita lo ven de carita a cuerpo tengan cuidado no poner carita a carita porque entonces se vuelve ambivalente quién está diciendo qué a quién cada carita puede sacar una relación dos tres las que ustedes quieran les doy siete minutos para que traten de reconstruir tantas relaciones como puedan recordar ¿se vale qué? no no vayan a mirar esquemas por favor cómo resolvieron este mismo ejercicio gente que ha jugado el juego en su tapa de diseño lo jugamos como con 80 personas diferentes ámbitos el juego ya con fines de entender cómo aprende la gente lo jugamos con 100 académicas y académicos desde los propios investigadores que investigaron la roya salvo John y Beth hasta estudiantes de secundaria y lo jugamos con un grupo de estudiantes secundarios campeones de ajedrez para saber ellos qué opinaban como juego como juego de estrategia estudiantes secundarios el juego ese es un tablero esas son las especies que participan en el tablero la hormiga la catarina adulta la avispa que mata a la larva de la catarina y la mosca decapitadora aquí ven la condición inicial tomó su tiempo estudiar cuántas piezas y en qué lugares ponerlas para que no hubiera jaque mate trivial una persona es un juego entre una persona juega hacer la catarina su meta es acabar con las seis escamas que tiene el tablero en el momento que logra comerse las seis escamas dice gane el juego el otro o otra jugadora juegan contra la catarina son la hormiga y la avispa hay la escama que es pasiva no se mueve y es un recurso en el juego y hay la miel que le va a servir a la hormiga para reproducirse y luego tienen a la mosca cortacabeza que es autónoma ella se va a ir moviendo en cada ronda de juego se va a ir moviendo alrededor del tablero es autónoma y básicamente no voy a entrar a aburrirlos con todas las reglas toma su rato y no es el propósito hoy pero básicamente decía estas dos fichas van a buscar alimentarse de las verdes pero la hormiga va a perseguir a la ficha catarina adulta trata de eliminarla y la avispa la ficha blanca va a tratar de eliminar a la larva para impedir si ellos logran acabar con estas fichas antes de que ellas acaben con las verdes declaran ganado el juego algo interesante es que cuando azul come verde deja se convierte en amarillo se convierte en su hija porque vamos a decir que deja huevecillos consume y dice aquí van a ser mi hija lo cual le sirve como una táctica para evadir a la hormiga el momento en que la hormiga se la quiere comer se transforma y le dice ya no puede ser nada porque tengo prit igualmente la avispa quiere ponerle huevecillos a esta pero en el momento en que esta logra comer ya escapa del ataque y la mosca que se va moviendo por el tablero pone amenaza a la hormiga y por lo tanto le da oportunidad a otras piezas de moverse aquí se podrían ver una situación en donde todo mundo está en dificultades no lo detallo mejor pero se generan situaciones donde ya nadie sabe para donde moverse y moverse es obligatorio no puedes pasar entonces es el chiste del juego no crear no caer en trampas que donde vas a donde te van a acorralar como en el ajedrez ¿verdad? estás tratando de avanzar de comer y a la vez de que no te coman a ti los talleres campesinos los hicimos en las partes más altas de la sierra madre de Chiapas estas son las condiciones en que viven los cafetaleros y cafetaleras este sería un típico cafetal de esas zonas subhúmedas no son los cafetales más exuberantes del país esta es una imagen del taller ahí está la gente contestando el cuestionario que ustedes contestaron se juega se juega con 8 adultos una eliminatoria 8, 4, 2 con premios para tercero segundo y primer lugar y 8 adolescentes entre 12 y 18 años los demás son mironas y mironas aquí tienen a un productor explicándole a un señor ya de mayor edad una serie de cosas acerca de la red porque logró comprender aquí tienen antes del juego las personas contestando hay gente muy avispada como Marco Antonio este chavo merecería ver que tenga una beca de la UNAM que es sumamente inteligente el chavo la pescó así pudo reproducir toda la red antes y después del juego aquí tienen a gente mayor jugando realmente se apasionan del juego y recuerden que esos son apenas juegos cuando apenas están aprendiendo a jugar no son gente que ya domina el juego y que le puede sacar todo el sentido este es un momento de la gran final en uno de los talleres primero y segundo lugar y eso ya son los cuestionarios posteriores este señor por él no pudo escribir su nombre su hijo un niñito de 5 años le tuvo que poner su nombre si pudo construir el esquema pero no poner su nombre aquí tienen a los jugadores académicos investigadores del colegio de la frontera sur que tienen 10-15 años trabajando con los problemas de los patógenos del cafetal y acá tienen a chavos ajedrecistas Rossi campeón estatal juvenil de ajedrez en Chiapas como hicimos un primer análisis de la información lo primero que lo que les voy a mostrar son el efecto del juego sobre la capacidad para retener en la mente las interacciones entonces aquí tenemos en el eje de las X cuántos aciertos de todos los dibujitos de todas las caritas que ustedes pusieron cuántas acertaron y solamente consideramos relaciones directas algunas de ustedes pusieron muchas muchas relaciones porque estaban considerando relaciones de segundo y de tercer nivel efecto del efecto del efecto aquí solamente estamos sacando relaciones inmediatas en el eje de las X el número antes de jugar en el eje de las Y es el número después de jugar si alguien cae sobre la recta X igual a Y quiere decir que olvidar la imagen o sea podemos pensar y es una hipótesis que si tú caes en ese punto es que estás en equilibrio entre dos procesos el proceso de olvidar lo que viste hace tres horas y el proceso de volverlo a aprender por otro medio ese conocimiento si caes por abajo quiere decir que fue más poderoso el proceso natural de olvidar cómo estaba esa figura que viste hace tres horas con el efecto de haberlo aprendido por otro camino aquí ven el resultado con académicas y bueno gente urbana estudiantes y académicos llaman la atención dos cosas mucha gente cayó arriba de la recta es decir ganó no solo el proceso de no perder de no retener sino que ahora fueron capaces de reproducirlo mucho mejor que antes y otro efecto que es el que me parece más interesante que hay un proceso de nivelación la regresión tiene menos pendiente que la recta x igual a y y es altamente significativa y nos está diciendo que la gente que al principio pudo contestar menos es la que más pudo aprender o sea acumular más puntos respecto a lo que había tenido al principio lo cual me parece lo más interesante porque quiere decir que no estás generando una situación de élite donde pues los que ya tenían la capacidad son los que pueden aprovechar sino el juego tiene un efecto de nivelación eso es con los académicos con los productores 67 algunos algunas pocas gentes 5 separaron ya no hicieron el segundo cuestionario por eso los números no están completos en algunos casos estos 67 presentan el mismo fenómeno aunque hay mucho más gente que está en la parte de donde dominó la pérdida retención de la información de cuántas de todas las bolitas lograron conectar correctamente o cuántas de las posibles conexiones las identificaron correctamente si ahora vemos analizamos relación por relación sucede esto con los académicos aquí la idea es de que no es lo mismo deducir que el hongo blanco afecta a la roya es una relación muy directa y como que se te queda pero ya es que se le quede a la gente porque es su problema ahorita y la solución aparente que acordate que la mosca es amiga de la roya o sea hay efectos ¿sí? de primero segundo tercer nivel y aquí en color les estoy poniendo qué tipo de relaciones los rojos son depredaciones directas los grises son que espantan pero no comen y los verdes son que beneficia es interesante que las relaciones de competencia de depredación directas quedan más en la mente de los jugadores las de espantar sin comer en medio y las de beneficio a la cola pero en general otra vez entre los académicos vemos que predomina estar por arriba de la curva en los jugadores rurales se repite un poco lo que les decía de verde gris y rojo y la curva está ligeramente por abajo como ya preveíamos ahora si vemos la relación con la roya es decir cada uno de ellos respecto a la roya que fue el segundo cuestionario que contestaron obtenemos otra vez en académicos una una regresión la línea negra por arriba de x igual a y y con el efecto de nivelación cuando vemos los jugadores rurales aquí hubo una caída es interesante como esos jugadores que habían tenido muy buen desempeño al principio como que al final algo pasó se cansaron se confundieron abandonaron la idea hay mucha caída pero sigue este efecto de nivelación y vemos la relación de cada organismo con la roya con los académicos vemos que las especies las estoy coloreando de menos intenso a más intenso dependiendo si la relación es inmediata de segundo de tercero o de cuarto nivel indirecta y bueno vemos que está un poco entremezclado y con los jugadores rurales por una parte identificaron tuvieron mucha menos gente pudo acertar esa ya no es de cuántos aciertos tienes tú sino cuántos de ustedes acertaron a cada relación ok entonces estamos viendo que hay un desafío verdad de si están pasando cosas interesantes pero la gente hay todavía que desarrollar más todas estas herramientas para que puedan surtir efecto quizás solo la cuestión de que la gente se familiarice eso es muy familiar para nosotros y quizás muy poco familiar para la gente rural quizás es cosa que la gente se entrene más que lo juegue más eso lo veremos pero quizás también es encontrar los métodos didácticos apropiados aquí ven a la gente ya en una discusión al final del taller y algo cualitativo que me llamó mucho la atención es esta foto las personas parecen mucho más seguras de sí mismas después del juego las expresiones de la gente ustedes no vieron el antes pero son actitudes como de más confianza más dignidad más fuerza en las expresiones de la gente que cuando llegaron no es una apología del juego es algo pasó por eso me refiero que no es esto no es complejidad para estudiar a los campesinos es cómo llevar estas cuestiones a que se apropie la gente campesina de ellas también algo que me llamó mucho la atención es que espontáneamente algunos productores se arrimaron a la computadora y se pusieron a discutir el juego por su propio pie y yo creo que si seguimos trabajando en esto va a llegar el día que veamos que la gente esté discutiendo el problema de la roya en los términos que les presenté porque finalmente el alquimista que les presenté podríamos de manera muy abstracta pensar que aquella es una situación donde están conformándose subcomunidades de organismos que se regulan entre sí como allá ¿verdad? como en grupos distintos al interior y entre sí y acá al haber eliminado a un grupo de organismos abre las puertas a la invasión de las pandemias yo creo he visto a la gente esto puede les puede parecer muy abstracto sino la gente no el campo nunca va a entender pixeles de colores no se adentran completamente y ven organismos y discuten el asunto como si estuvieran viendo a los animales mismos en fin dedicamos las personas que trabajamos en esto yo y los coautores que presenté este esfuerzo a las niñas y a los niños rurales de México que puedan transformar su mundo riendo y jugando esta crisis no vamos a salir de ella matándonos y llorando y creo que ahora es momento de enfocarnos en los minutos que quedan de esta plática y preguntarnos yo quiero plantear algunos posibles temas para la discusión estos son algunos de los temas se los dejo para que los lean en los que creo que podríamos buscar formas de colaboración son los desafíos que enfrentamos y los invito a una discusión los 20 minutos que nos quedan sobre estos temas y sobre lo que ustedes quieran que seguramente hay cosas que ni siquiera se me pasan por la cabeza de lo que habría que considerar en alguien quiere comentar y también podemos si quieren previamente hablar un poquito sobre lo que se presentó preguntas dudas críticas observaciones me voy a sentar acá si mariana me voy a sentar una pregunta ¿qué es lo que me parece muy importante? ¿qué es lo que ¿qué es lo que tiene la complicidad? ¿qué es lo que puede incluir la relación que yo me 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 Ahora, como te veo, los dos están muy orientados a generar un estudio. En este juego, sí. Pero me imagino que también pueden generar un estudio, pero no es un estudio, no es un estudio, no es un estudio. Sí, el juego, hay dos juegos donde puedes ver ese tipo de cosas. Uno es en Manantiales de la Sierra, pero más en términos de los dilemas de cooperación que surgen, que los dilemas de cooperación son esencialmente no lineales. Y en el juego de Lázaro, donde decía yo que se generan esas situaciones de colapso o situaciones en donde si tú llevas la innovación a un paso demasiado lento, nunca puedes, si el proceso de colapso rebasa el proceso de restauración, pero de una manera claramente no lineal. ¿Sí? Entonces, y la gente sí lo pesca. La gente sí lo pesca. Se tiene que trabajar mucho más, pero esa sería la aspiración. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, si tiene la oportunidad de tratar de diseñar un tipo de temas a la tecnología, pero en la administración, arquitectura… Administración. Entonces, casi, 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 si le pones una ocasión en la que acá nada más lo tenemos, y ya la presentamos. Claro. Entonces, después de alguna experiencia, me voy muy bien. Y, por ejemplo, hay que calificar la dinámica de colapso y la gente tiene un espacio. Sí, 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 sí. Y, por ejemplo, hay que calificar la dinámica de colapso y la gente tiene un espacio. Y, por ejemplo, hay que calificar la dinámica. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Eso no es. Sí, sí. Y, bueno, a la febre del sistema. Claro. de ese juego órale ¿cómo es? ya no me acuerdo cómo es manitas calientes ok ok ok, o sea más fuerte que lo que te pegó el otro igual lo más fuerte ok hinchadas las manos más suave ok claro sí si no metes el cuerpo pues sí estoy totalmente de acuerdo contigo que entre más incorporas todos tus sentidos y tu cuerpo a los procesos funciona mucho mejor sí estaría padre ok, gracias alguien más, sí ¿tu nombre es? Tom ok ¿de qué? perdón la gente no discrimina de hecho hay el mito de que la gente campesina sabe mucho y sabe todo de todo lo que pasa en su agroecosistema pero realmente hay aspectos que conocen poco y uno de ellos es la cuestión de los insectos y de los organismos entonces la gente acoso o no hace mucho porque están tan pobres que no pueden invertir en 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 a veces a veces hacer nada es lo mejor y otras veces y otras veces sí aplican indiscriminadamente entonces se sorprenden de esto y una de las cosas que platican es pues no habíamos pensado ni que había tantos organismos ahí interactuando ni todas las implicaciones de que unos son mis amigos y otros no entonces ¿qué genera el problema de la arroya? todavía no se tiene del todo claro pero es una mezcla de debilitamiento de las plantas por ya pobreza de los suelos aumento de temperatura cambios en la precipitación que serían los factores que propician a los hongos en general y el uso de herbicidas entonces eso en sí mismo es un tema ahorita estratégico entender qué lo está causando uno de ellos es este tipo de la destrucción de estos procesos de regulación autónoma claro, entonces por ejemplo ellos ven escamas pues ellos ven que dejan el árbol lleno como de miel y si no hay hormigas que cosechen entonces esa miel se llena de hongos de otro tipo de hongo un hongo negro si hay hormigas la gente está cosechando café y dice pues malditas hormigas me están picando entonces las ven como un enemigo como un problema y van y queman incendian los nidos el campesino está siempre tratando de se está luchando en condiciones muy precarias contra todo lo que le amenaza a su producción y a veces sabe que le conviene tolerarlos otras veces les echa cerillo ¿alguien más? ok monopolio monopolio ok de alguna manera lo único que me acuerdo es que yo logré convencer a quien estaba pidiendo que era muy muy noble muy dejado y a la vera hora traicioné a todos y gané ok se durmieron en sus laureles la semana pasada volví a jugar monopolio ok tenía ya una trajo el fuego traía ya un una cosita para computadora electrónica ok ya era no tan drástico y fuerte como el primero que me acuerdo todo sucedía con el más suavemente claro de alguna manera reflejaba ciertas situaciones que eran típicas todo esto es que no es que trata como de y me perso directamente a la dependientemente yo por ejemplo no alcanzo a aceptar si se propusieron que fuera determinista y que no hay ciertos razones de la sociedad no me quedó claro por algunos comparten parcialmente el aspecto alguno de los juegos dices que mencioné sí podría intentar sistematizar y por un lado profundizar mucho teóricamente y por otro lado ser muy práctico para saber qué es lo que va a reflejar el juego estaré pensando que lo que hice yo primero que trajo la idea de que entonces produjo porque tenía no sé qué causas amistad con niños de un alemán turista acá pasó en una transparencia de que produjo estaba muy emocionado andaba detrás de eso a partir de una cierta época en adelante se convirtió en lo contrario no en el promotor de eso tan crítico de todo lo que debería que había dejado parece que su idea iba alrededor de que eso era una paramaya de que había que agotar por lo menos para que no sea paramaya todos los aspectos deterministas que eran cosas que lo preceden y ver cómo surge la necesidad de esas cosas la posibilidad de algo parecido a la que había dado que era a ver si se puede destacar pero otras cosas afirmadas que no puede ser que tengas situaciones típicas de la teoría de la complejidad donde la medida puede ser cualquier cosa puede ser hasta contradictorio que hay formas diferentes de autor a lo de sitio ok y la complejidad igual de ningún dos lo que quiero decir es que hay gente que ha pensado que ha llegado a extremos y madrid de ser el promotor de algo que parece muy interesante muy 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 como que está en todos lados etcétera y se convierte en lo contrario de repente ya no lo encuentra qué crítico pero entonces a mí me gustaría ver como con mucho detalle cada uno de esos juegos intentar entenderlo en sus dos extremos en la parte formal parte práctica que refleja ok me parece que dentro de dentro de por por el peor de centro Tarde de descubrir Tarde de descubrir Tarde de descubrir Pagos Pues ese es uno Es una hipótesis que Y si no está ocurriendo Si eso no estuviera ocurriendo Yo he visto gente En el campo que Tiene toda la madera Con los que han participado En diferentes juegos Yo creo que hay que entonces Buscar que eso ocurra Porque las condiciones Y si, evitando Estoy muy de acuerdo contigo Evitando usar estos conceptos Como modas, como palabras sexys Como todo eso, verdad Que si, todos los términos Que se manejan hoy Resiliencia, sustentabilidad Caos Complejidad Bueno, se usan para todo Y si, hay que tener cuidado Estoy de acuerdo contigo Pues te buscaré para que Podamos hacer ese análisis Profundo de los juegos Gracias, Guillermo Gracias ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí Lo que más mencionan es Bueno, dicen Me sorprende Me sorprende Me sorprende que Que haya tantos organismos Y que haya tantas interacciones Ahora estoy consciente De que hay Algunos que me Que están perjudicando a la roya Y hay otras que la están favoreciendo Y algunas gentes más Más claras No tengo ahorita Las grabaciones Pero Algunos decían No, pues Hoy ya me quedó claro Que el problema de la roya No tiene solución No tiene solución Porque Porque Es decir Están Implicadas tantas cosas ¿No? Y cada una de ellas Con una actitud De hacer O sea, lo que ya no tengo Una actitud De una mente Compleja Reconocer El problema Es mucho más Que pensar Que con Arrasar con algún químico Se va a resolver Para mí Eso ya es una gran ganancia O sea, el problema No es Solamente O únicamente O principalmente Resolver el problema La roya El problema De cómo la gente Aborda Los problemas Los procesos Que están ocurriendo En su capital Es el tipo de cosas Que la gente Comenta Hay gente muy tímida Que no se atreve A comentar Y siempre hay algunos Dos o tres Que son muy claros En sus comentarios ¿Y alguien? ¿Sí? Sí ¿Ha empezado Converte La gente En los medios O el dinero Por ejemplo El dinero Sí Yo te digo Me saca el dinero Pero necesito dinero Para los efectos Sí Hay más Relaciones Que tienen El dinero Ok Entonces Sí De acuerdo Ese sería Como un paso Siguiente Una vez que la gente Domina No lo mencioné Pero O sí dije Que ese es el nivel Uno En el que de hecho La roya No juega en el juego Y después hay el nivel Dos En donde la roya Entra bajo esas Relaciones De catástrofe De cambio O sea De bifurcaciones Después de un cierto umbral Cambian las condiciones Del juego Y así Sobre eso Conforme la gente Lo va dominando Como en los juegos Estos que vas cambiando El nivel Se pueden ir introduciendo En el juego De manantiales De la sierra El juego Lidia con el problema Que pasa Entre las relaciones De solidaridad Entre la gente En el momento Que hay dinero De por medio Entonces sí La idea es Construir juegos En donde El drama social El drama económico Sea parte integral Del juego El conflicto Aflore Y el conflicto Aflora también En la roya Entonces si están Llegando banqueros Vancomer Y Serfin Y demás A Santander Ofrecerles dinero A Giotista Pues necesitamos Un juego De la roya Que incorpore Esos aspectos Y evitar Hacerlo sobre las rodillas ¿Cómo le hacemos Para no improvisar Sin incorporar Conceptos sociológicos Importantes? Después Encontrar ¿Qué es lo que tiene De... O sea ¿Qué es lo complejo De ese proceso? ¿Cómo lo estilizamos? ¿Qué es lo que apunto aquí? Me gustaría Sus opiniones Sobre eso Es decir Hasta dónde herramientas De las matemáticas De procesos complejos Podrían Están ahí ya Para ser usadas No sólo por los que Ya estamos participando Sino ¿Qué posibilidad hay De que estudiantes De maestría ¿No? De Limas O del Centro de Ecología De la UNAM ¿No? De la facultad De otras De ingeniería Pudieran interesarse En hacer tesis De licenciatura De maestría Bajo la dirección De la gente De la UNAM Con nuestra colaboración Para abordar aspectos Que son claves Para avanzar Ese trabajo Me gustaría Si pudieran Comentar un poquito Si ven Que existen Esas posibilidades O no Ok 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 Para ponerlos Para ponerlos en el metro Por ejemplo Salas de juego Salas de juego En el metro Antes de abordar Ok Ok Ajá Conunciando El nuevo cálculo Que era la Querida de patrón Se llamaron Querida de la Dicina De la ¿Por qué? Ok Pero el hecho Fue que Todas las aplicaciones Absolutamente Todas Las aplicaciones De la Querida de patrón Se acuerdan Con unos 50 Aplicaciones Es ¿No fue el nombre? De verdad Es un discípulo De Tom Dice Siman Ok Siman Sí Todas esas aplicaciones Resultaron Ser falsas Y vino Un Hecatombe De la Querida de patrón Que no se ha podido Recuperar Completamente Hay un caso Aparecen como ciertos El problema De la Querida de Tom Y aparecen como ciertos Todas las Queridas Indulabilidades De Siman Dice Ok Ok Es que No se ha podido Detener Porque todas Esas aplicaciones Se buscaran Los especialistas Descarbaban Tantito Y se caían En donde Catástrofes No existían Eran falsas Un llamado A tener cuidado Yo no puedo A ser tan emocionados En todos Esos 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 Que a lo mejor No han tomado En cuenta Esos Esos Ok Es muy Interesante Si retomarlas Aquí todavía Hay un Santiago López De Medrano Que está batallando Por la teoría De singularidades Tratando de rescatar Todo eso Independientemente De los propieses Que tuvieran Porque hay mucha Matemática Cierta Detrás De eso Pero La mercadotecnia De saber Vender A través De New York Tanks Con proyectos De cinco centavos Todo lo de la teoría De catástrofe Y haberla hecho Con la esperanza Matemática Para resolver Muchísimos problemas Se vino abajo Sí Estoy Estoy de acuerdo Contigo De que Tenemos que andar Con cuidado No sé Carlos Sobre eso Tú Podrías comentar Algo Cómo respondes A ese comentario Yo creo que Estamos En el caso Que Digamos No No nos Seguimos Por Por la moda Que Pues también Después de 30 años Ya Creo que ya pasó La prueba De la nueva Claro De acuerdo pues ya nos pasamos tantito del tiempo ya no pude ponerle mi correo aquí a la presentación me gustaría compartirlo con ustedes para que si ya sea cualquiera de ustedes se quiera comunicar o si conocen a alguien que se pueda interesar en esto mi correo es luis.garciabarrios garciabarrios todo pegado y pues muchas gracias por su participación